Buenas, bienvenidos a mi video tutorial en el que os explicaré el funcionamiento del bucle WIDE. Este bucle es una estructura cuyo propósito es repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Bien, para explicaros esto, me he creado una clase vacía en la que os pondré un ejemplo de dicho bucle. Para empezar, crearemos una variable de tipo IN, la cual llamaremos X y la inicializaremos a cero. Ahora ya se lo que haría, lo que haría es crear la estructura de dicho bucle que comenzaría escribiendo WIDE y entre paréntesis la condición que deberá cumplirse para que el bucle se repite continuamente. Nosotros nos pondremos X menor o igual a 9. Y ahora dentro del bucle escribiríamos un mensaje en el que aparecería la variable X. Y cuando la haya imprimido a la variable X, incrementaremos en 1 esta variable. ¿Qué es lo que hace este bucle? Pues, básicamente, cuando al principio, la primera vez que entraría, X valdría a cero y efectivamente sería menor o igual que 9. Por lo tanto, entraría al bucle y imprimiría la variable X. Después de imprimir la variable X, la incrementaría en 1 y ahora ya valdría 1. La siguiente vez que entraba en el bucle, X sigue siendo menor o igual a 9 y, por lo tanto, volvería a repetir el código. Y así hasta que X fuera mayor que 9. Por lo tanto, cuando fuera 10, la condición ya no se cumpliría y el bucle terminaría. Y, por lo tanto, el programa acabaría su ejecución. Una vez que quitamos, ya podemos ejecutar el código. Bien, como podemos comprobar, ha ido imprimiendo X desde su valor 0 hasta que ha llegado a 9 y después la ha incrementado a 10. Y ya no se ha vuelto a repetir porque ya no se cumpliría la condición. Y bueno, pues, esto es todo. Gracias por ver mi video tutorial y espero haberos ayudado. Gracias por ver el video. Gracias.